Durante el 2023, Diprona ha realizado 300.186 acciones de allanamientos, solvencias de personas y vehículos, guías, supervisiones, denuncias y licencias. Asimismo, en el mismo lapso los agentes han efectuado 47.151 controles de seguridad, como patrullajes a pie, automovilísticos, motorizados y en medios acuáticos. El objetivo de estas movilizaciones es el cuidado de la flora y fauna en el territorio nacional, así como la prevención de la tala ilegal de árboles y la explotación de recursos minerales, la contaminación, tráfico de flora y fauna y delitos contra el patrimonio natural. Entre los resultados destaca el rescate de 131 animales, de los cuales 39 son aves, 49 mamíferos y 43 reptiles. Además, el decomiso de 767.27 metros cúbicos, de madera preciosa, muchas de ellas nativas de la nación. Diario de Centroamérica Las buenas noticias también se cuentan.